Y con casi todos los operadores Yo estoy... Ya no se ni con cual juego bien Con cual Si quieres te digo Chris Eso con ninguno Escuchame eh Ahora te voy a decir la lista con los cuales jugas bien Anotá Eso es todo Me pareció que esta parado ahí afuera La del media esta abierta No se quien por que la vio Si, ahi esta la ELA Ahi esta la ELA La marca Muerta Alba otro Ay no le pude pegar La chanca porque no le pude pegar Dios esta muchoto Hay uno aca Muerto Ay lo veo, lo veo, lo veo Va hacia la puerta Uy como lo casque Uy Me metí 3 balas Me metí 3 balas en la espalda Me metí 3 balas en la espalda Uy mirá Chris Me esperó Estoy cansado Es que lo... Yo pareció ahí Lamento por Santi Y por el otro Pero si se meten en mi camino ¿Querés que te tapia? Si es mas sorpresa todavía Uno Lash Lash Dos Nooo Nooo Yo quiero ver eso Me voy a poner atrás Vamos a ponerle un poquito de jugo a Tachanka Ahí otro Ahí otro ahí eh Tu Lo mató No pude Lo maté mi lado Lo bajé a 2 Lo bajé a 2 Bajé a Lash Y a Lu No se pueden quejar Nooo Me bajó el Clash Arriba Arriba está El Blitz caído Y el Clash lo va a levantar Arriba eh En la escalera Ahí Para el otro lado Ahí lo marqué Que pucco de mierda Ahí está Santi con huevo Vamos Santi Si si Mas abajo Igual despreocupate pues Si chabón El chabón rompe No quedate ahí boludo que se ve Me puse un C4 Si si Bien colocado El C4 lado Ahí ahí explotalo ahí No No nene Lo hace venir Lo hace venir Es un glitch Y un glitch No porque es cagón Vale papu Es un grosso Es un grosso Es un grosso Es un grosso No no porque sabe lo que hace Quiere que venga Nooo No hay que aplaudir Le tiró tibagging Y lo mató boludo Vení hijo de puta Vení 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 Le hice vení Mirá como Le dices que tiene una canada ahí Ahí viene Ahí viene eh Nooo Nooo El C4 que estaba mal colocado El C4 que estaba mal colocado Voy a ir la próxima Voy a ir la próxima Lo de vos con el tachanka boludo Y... No fue épico Voy a ir la próxima partida Voy a ir haciendo tibagging Atrás de él Solo como sequito Dime No fue vomitados Y así Ey 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 No estas μη Entrando por aquí Ah bueno De verdad Noie existe pero estaba de mi lugar Es tibagge Tibagge Let'sам will todos con tibagge 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 Ya There Z que mal que lo hice murió no? no está ahí detrás de la pared mirale el pie mirale el pie tuve se quedó sin batería en el joystick la nena no le quedó eso me quedé sin batería en el joystick si no lo podes ver por la velanita? no por el otro lado hay una claymoth hay una claymoth ah un glass no tiene chance ahí viene si chau cargo esta chanca se lo coge toma ve que no se mueve mucho a mi? si a mi se me voy a para todos lados si a mi se me voy a para todos lados pa pa pa